Luego de la salida de la presentadora Gabriela Paz Niño del programa Concursos que ella conducía, ahora dicho espacio llegaría a su final. Querida Gabrielita, un ser salió del programa, bueno, y un tiempo después, oh sorpresa, también termina, bueno, cosas de la vida, ¿no? Bueno, si es bueno, pero feliz, el tiempo que estuvo en Mega Man, que lamentablemente llegó a su fin, son cosas inolvidables, que eran realmente guardadas en el corazón. También opina al respecto de a Topiano, ya que formó parte en los últimos dos meses de este espacio. No hay ni cierto drama, pero el programa se ha mantenido, ha estado súper bien, me ha sido feliz como siempre. Y el animador Ronald Farina, con mucha pena, expresa sus emociones y sentimientos al respecto. Me da muchísima pena, me da mucha pena, estamos tristes por eso, pero estamos contentos con una cosa, porque sé que todos los que ustedes me han encontrado al menos una vez no vieron, eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que nos hace feliz. Además, aprovechamos la ocasión para que la presentadora Gabriela Paz Niño nos aclare los rumores que existirían de ingresar a otro canal. Sí, pero por favor, que si me vuelvas y tomas, solo porque me vieron sentada ahí, bueno, te cuento. Es que hay muchos cambios, ¿no? Lo que pasa es que, y fue un cambios, ¿eh? Me la pensé después, se vino acá a agarrar a nosotros, y a mí me tocó ir a Ascuchamos. Nada más, yo fui y me recibí a la gente súper linda de Coavir, así como nosotros le recibimos, súper linda, me la pensé. Muy interesante, súper chévere, un programa totalmente diferente, me senté y dije, pero nada más. Gracias, qué linda, con esta chévere que estás aquí, chao, eso fue todo. Un beso grande para toda la gente de La Plena, para el Peromene, y vamos bien, a la Peromene, ya sabes, hay que tener fuerte. Ya estás tratando ahora, ñaña. Contando La Plena, Paul Lemos.